Trozo de mi Andalucía El sello del pueblo andaluz Vuelva con sus colombinas Tierra llana, tierra cautiva La de las tres carabalas La guapa, la más marinera De plata pintada noche El andalá lo hará cena Vente a soñar conmigo A vivir, sierra morena Vuelva suena diferente Vuelva de sencilla gente Magia la de su fandango Rica en orilla de canto Vuelva suena diferente Vuelva de sencilla gente Magia la de su fandango Rica en orilla de canto Música 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 Granita clara donde la ola se mece Atardeciendo sus playas me loco como encendío De leo vía de la brisa penetrando en los envíos Una alfombra de pinares cocina con felicidad Forman este rinconcito, ven y vuelva a disfrutar Vuelva suena diferente y vuelva desencillente Magia la de su fandango, rica en orilla de canto Vuelva suena diferente y vuelva desencillente Magia la de su fandango, rica en orilla de canto De la hermosa Andalucía Vuelva la rica capital Que de la hermosa Andalucía Y que guapas son sus mujeres Y que bonita su bahía Y que buen fonda Más wanda y liana Y que muy vieja Gritura Hola a todos soy en Argentina Y me encuentro en un pueblo maravilloso De la costa de Huelva Puntas Filmbría Onde os espero el 15 de agosto Miércoles a las doce y media de la noche En el artículo ferial Dentro de las fiestas del Carmen Dos 올 offenders Deepurいる Como un viejo y espero que veáis a disfrutar de un sitio maravilloso y de una noche muy flamenca, no faltéis. Mi viaje en el Carmen.